Perdón por ese pequeño corte Que no me queda más espacio En mi celular Para Seguir grabando Pero no me voy a tardar mucho Para que al menos puedan Ver como es el juego Y si quieren más me lo tienen que pedir Ay no te mames Ah lo malo Ahora voy a correr hasta el final Voy a correr hasta el final Aquí sé que me voy a saltar cosas Si me dicen Que me salte una cosa que es importante para mi Me pueden decir en los comentarios por favor Menos mal que tengo el escudo Si no me hubiera quitado vida Y no te mames que era por el otro lado Me activo todos los pones de este perro Y ahora no le puedo disparar porque tiene ese escudo No se mames Moré Ah lo malo que solo tengo que pegarle así Me voy a morir Ah Tú vete Muere Tú quiero irme por el otro lado Corre 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 Y le voy a dar un dato importante Que Los animales nos sirven para atacar Solo te ayudan a A recoger las cosas Ahí se me va a agotar el almacenamiento Corre Corre Ah muéranse todos Me importa si me saco vida Ah No no es No es Voy a dejarlo hasta aquí Y Voy a hacer un Pequeño corte Para sacarme Espacio en mi almacenamiento Y los vemos después Adiós No Ellos 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 Eld Are